Dime quién fue Aquella que se robó el cariño mío Dejándome en el alma un vacío Dime quién fue Dime quién fue La que te putó una venda en los ojos Y ha complacido todos tus antojos Por la que me has dejado de querer Dime quién fue La causa antes de que me hayas olvidado Que sin penas ahora me has dejado Solita con la cruz de mi dolor Dime quién fue Aquella que se cruzó en nuestro sendero Aquella que me ha causado tanto mal Dime quién fue El día que yo sepa quién has sido No sabe de lo que yo sería capaz Dime quién fue ¿Quién fue la causa antes de que me hayas olvidado? Que sin penas ahora me has dejado Solita con la cruz de mi dolor Dime quién fue Aquella que se cruz de mi dolor Aquella que se cruzó en nuestro sendero Aquella que me ha causado tanto mal Dime quién fue Dime quién fue El día que yo sepa quién has sido Gustavo de lo que yo sería capaz ¿Quién fue